Hola, bienvenidos. Seguro usted conoce o ha oído hablar de la Gran Muralla China, uno de los sitios más increíbles del mundo, una obra sin precedente, un tesoro de la humanidad. Los invito a visitar este majestuoso lugar en el tiempo. Su construcción duró al menos 2.000 años e implicó la movilización de millones de trabajadores enviados durante siglos por todos los reyes, príncipes y emperadores que gobernaban China, quienes gobernaban a hacer frente a los ataques de jinetes, mongoles y tribus del norte. Y si bien en el pasado la idea era mantener fuera a los extranjeros, hoy la Gran Muralla ha capturado la imaginación de Occidente. Precisamente se ha convertido en la razón por la cual millones de personas visitan China. El ascenso a las montañas donde se encuentran puede realizarse en un viaje de pocos minutos, en donde se puede apreciar la vista y también los fortines de la dinastía Ming. Construido a las afueras de Bergin y que forman parte del diseño original de la muralla, los cuales a pesar de tener cientos de años se encuentran en perfecto estado de conservación. Un dato curioso y es que este fabuloso lugar ha sido visitado por diferentes personalidades. Una de ellas es el comandante Hugo Chávez Fría, quien en la mañana del 11 de octubre de 1999, en su primera visita a China, usó literalmente a los servicios de seguridad que lo acompañaban al trotar por un buen tramo de la muralla, con una sonrisa en su rostro y dar una acostumbrada muestra de su buen humor. El presente es habitual que muchas parejas acudan a visitarla e inclusive tomarse fotos de bodas, aprovechando sus imponentes paisajes. Algo que muchas personas no saben es que la gran muralla china no es una, sino varias murallas separadas por cientos de kilómetros y construidas en distintas épocas. Se encuentran a lo largo de todo el territorio de esta nación y si en el pasado había que caminar miles de escalones para visitarla, hoy es completamente distinto. En el presente los turistas pueden descender de la gran muralla china por un rápido tobogán de longitud con el cual pueden cerrar con brocha de oro su visita hasta este mágico lugar del lejano oriente. Debido a su valor histórico, la gran muralla china fue declarada en el año 1967 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, también debido a su monumental tamaño, ya que se calcula que supera los 8.000 kilómetros de longitud. De esta manera me despido, pero antes invitándolos a que nos acompañe en otro encuentro de todo incluido. Hasta entonces.